El vino de la bodega de Pago de las Jarabas Vamos a tratar el Pago de las Jarabas 2012, es un vino de la bodega de Pago de las Jarabas, que está en Villarrobledo. Estamos hablando de un vino acogido a la denominación de origen La Mancha y elaborado con la variedad de este empranillo, principalmente acompañado de Cabernet Sauvignon y Merlot. De una crianza de 6 meses, de roble americano y francés. Es un vino que el pasado año 2013 obtuvo una medida de oro en el concurso de Tempranillos al Mundo. Vamos a hacer la cata y veremos mejor la descripción de este vino. La frase visual, vemos un color, un amoratado, un rojo cereza, muy vivo, capa media, media alta, en nariz. Es un vino intenso, es un vino cargado de aromas, es un vino que nos recuerda la fruta roja y la fruta negra, principalmente acompañado de un sutil tostado, muy bien, la madera está muy bien integrada, como dijimos, son 6 meses, roble francés y americano nuevo, y al vino, una buena base lo que hace es acompañarle y no debirtuar esa fruta, que al final es lo que nos permite disfrutar este vino. Hay un toque lácteo que nos recuerda también a estos jugules de frutas del bosque. Vanilla, regaliz, balsámico, es un vino bastante, muy bien elaborado, yo creo que es en nariz, responde muy bien a lo que luego vamos a comprar en boca. Es un vino carnoso, es un vino al mismo tiempo fresco, con muy buena acidez, nos deja una sensación de plenitud, nos llena la boca. Es un vino balsámico, hablaba también en esa fase olfativa, como aparecía ese regalín negro. Aparecía algo de Montebajo también, un recuerdo mineral al fondo. Es un vino que en su conjunto está muy bien elaborado, todo está en su sitio, la fruta que es la que predomina, acompañada de esa madera de calidad que le aporta esos tostados que al final acompañan al vino y lo dejan, digamos, muy bien equilibrado. Sin duda, si tienen la oportunidad de probarlo, lo van a disfrutar como yo lo hago. Salud y buena. Gracias. Gracias.